Llámalo, lo voy a llamar. Y váyanos. A ver. Vamos a llamarlo. Por su cumpleaños. Dime que no es así. Joder, que eso ya fue. Oh Ibai, feliz cumpleaños. Gracias hermano, gracias. El Flux. El Flux. Ibai, feliz cumpleaños. Te quería llamar nada más para felicitarte. Muchas gracias hermano, la verdad que nada. Me agradezco mucho. Dale, dale. Nada, tengo que hacer directo. Lo siento Ibai. Ahí hablamos. No, no, tranquilo. Muchas gracias por el mar. Qué pendejo. Yo sé que si llamo a Flux se va a apretar para cualquier estupidez. Cántale como Marilyn Monroe. Happy Bird. No, qué asco, qué cringe. No, gracias. No, Dios santo. Dios me libre, por favor, del cringe. Del cringe.